Desde pequeña siempre le gustó todo aquello que estuviera relacionado con la tecnología y a la hora de elegir carrera no tuvo ninguna duda. Teleco fue su elección. De las aulas de esta escuela pasó a la investigación a los laboratorios del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Desde allí todos los días transmite su pasión por la fotónica, la fibra óptica, las comunicaciones y, cómo no, por aprender. Un día normal de Ivana engloba muchísimas cosas. Desde estar en el despacho leyendo artículos, preparando presentaciones, pues a estar hablando con gente, con estudiantes de doctorado que están trabajando conmigo, con otros profesores, reuniones, yendo a ver qué tal, coordinando más bien el trabajo que hacen en laboratorio. Volviendo otra vez al despacho a trabajar, a leer más artículos, a lo mejor tienes una videoconferencia en Skype con profesores de otras universidades, porque no solo trabajamos con gente de aquí, sino con gente de todo el mundo. Al final es una agenda así como muy apretada. Hoy, Ivana Gasulla, junto con sus compañeros del ITEAM, trabaja en un nuevo tipo de fibra óptica sobre la que se viene investigando a nivel internacional los últimos cinco años. Es la fibra multinúcleo. En lugar de tener un único núcleo por donde se transmite la luz, tiene varios núcleos. Puede tener hasta 20, 30 y 36 núcleos en paralelo. Entonces, digamos que es una misma fibra, pero que puede transmitir muchísimo más y se pueden hacer muchas cosas. Trabajo en este campo porque es un campo que se ha empezado desde hace poco y donde ves que realmente se puede avanzar en el campo de las comunicaciones por fibra óptica. Porque una fibra normal, de las que todos conocemos y tenemos instalada, que nos llega casi que hasta el hogar, pues tiene una capacidad que está ya muy limitada. Se ha llegado a un límite. Y entonces el nuevo paso es decir, vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que investigar en nuevas fibras. ¿Y qué ventajas pueden surgir del ajetreo diario de estos laboratorios? Podríamos resumirlo así. Mejorar nuestra conexión a la red. La primera aplicación que tiene la fibra óptica al final es aumentar la capacidad de transmisión que le llega al usuario final. Puede ser que le llegue a casa o puede ser que llegue a una antena que hay dentro de un edificio o dentro del hogar y es esa que a través de comunicaciones wireless inalámbricas, pues te llega al móvil, a tu dispositivo o si hablamos del internet de las cosas, a cualquier dispositivo. Puede ser un tren, puede ser también un vehículo que se conduzca solo, que necesita una conexión a internet. Es la fibra óptica la que te lo va a permitir. Nosotros trabajamos siempre en una fusión entre el mundo de comunicaciones inalámbricas y la fibra óptica guiada. Su interés por estos temas se remonta a la etapa del colegio e instituto. Desde entonces lo tenía claro. Siempre me ha gustado todo lo que fuera tecnología. Tecnología, rama pues ya informática, telecomunicaciones y cómo no, como casi todos los que nos gustan las telecomunicaciones, todo lo que fuera también más aeroespacial o aeronáutica. Pero la verdad es que entonces en Valencia era Teleco y terminamos en Teleco. Entonces desde siempre me han gustado todo lo que fuera ordenadores y tecnología en sí. Y fue cuando estaba acabando telecomunicaciones cuando vio que lo que más le apasionaba era la fotónica. Quería trabajar con la luz, láseres, transmitir la luz por fibra óptica. Empecé a realizar el proyecto final de carrera en esa línea de trabajo. Y la verdad es que es un trabajo que me gustó. Al final resultó como mucho mejor de lo que en un principio esperaba, me pareció más atractivo y decidí seguir en esa línea y realizar lo que es la tesis doctoral, aquí en el ITAM, en el mismo grupo donde estoy ahora. Para Ivana la investigación supone mucho esfuerzo, pero brinda también grandes recompensas como la libertad de explorar. Es un trabajo que, a mucha diferencia de un trabajo que puedas tener más rutinario, tal vez en el mundo de la empresa, te da mucha libertad, te da la posibilidad de explorar nuevos campos, nuevos conceptos y de desarrollar cosas que son de alguna manera, son como tuyas, realmente. Fuera de los laboratorios, su otra gran pasión es el deporte, convertido muchas veces también en un vivero de ideas de I+.D. Un día normal que esté en Valencia, que no esté viajando ni de congreso, intento estar siempre o bien salgo a correr por aquí por el río en Valencia o bien voy aquí al gimnasio de deportes en la UPV. Prácticamente todos los días alguna actividad deportiva realizamos y mucha gente que trabajamos en la investigación también. Te ayuda muchísimo a ponerte a tierra, como digo yo, a final del día y a poder centrarte un poco en las ideas que realmente son importantes, que al final tenemos muchas batallas de ideas y no puedes ver con claridad. Antes de volver al laboratorio, Ivana ofrece algunos consejos a los futuros investigadores. Me aconsejaría en esos casos también el hecho de realizar estancias fuera, de viajar fuera, de ver otras universidades, otras maneras de investigar y de trabajar. Yo estuve por ejemplo dos años en Estados Unidos, en Stanford, y la concepción allí es muy distinta a la que hay aquí. Como que se anima mucho más a la gente a que emprenda, a que investigue, a que se arriesgue, a que pruebe cosas nuevas. Se valora mucho eso, no al intentar seguir una pauta de trabajo. Y luego además en congresos internacionales o en otras reuniones de proyectos europeos que tengamos, puedes hablar con otros profesores que están en otros entornos, otros laboratorios y que tienen otra forma de ver las cosas. Ahora, esta investigadora prepara ya su próximo viaje. Es a China, donde explorará nuevos avances en su campo y seguirá transmitiendo esa pasión por la investigación que domina su día a día. Gracias por ver el video.